Este lunes en Rafael Orozco ¿Tú a qué crees que pedir? Donde yo tenga problemas con la justicia o con Isabel te voy a quemar el pecho, bobito Tú a mí no me amenazas, no joda Y te vas largando de mi casa y si no quieres que te encienda paz Yo necesito saber la verdad, ¿sí? Cuénteme ¿Qué está pasando? Así te quería cogerte, Totello En flagrancia y con las manos en la masa ¡Me revisan el camión, rápido! Rafael Orozco, el ídolo Lunes, por Lee ¡Gracias!